Mirá, creo que el equipo no tuvo un buen partido, ¿no? Un rato, en el primer tiempo, creo que lo perdimos y en alguna situación, bueno, la se me dio, pero después la tuvimos nosotros, pero yo lo veo como que nos cuesta todo, ¿no? Da la sensación de que no te queda ninguna para vos, ni digas tampoco, pero no le echo la culpa a nada, sino que es una cuestión de momento, ¿no? Estamos atrasando un mal momento, seguramente va a pasar, con trabajo, con tranquilidad sobre todo, con paciencia. Creo que hoy por hoy el partido marcó algo, lo que fuimos a buscar, lo pusimos con la formación de entrada, el hecho de ir a buscar partido, pero no se dio lo que buscábamos, no se dio al partido que esperábamos. ¿Tú, con esto que marcas que le cuesta todo, hay que trabajar mucho en las partes atlóticas, la manera de salir de este momento? Sí, de todo, es una parte, ¿no? De todo, creo que queremos seguir mejorando, me atrevía a la formación sabiendo que podían responder y, bueno, después de lo anteriormente al momento no salió lo que habíamos trañado, bueno, me atribuyo el momento, el gran momento, la Nubus, en segundo tiempo, estuvo muy replegado ahí en el medio, no lo dejamos pasar, ellos pudieron aumentar, siendo casi lo último, no las dos horas seguidas, pero en segundo tiempo propusimos dominar el campo de ellos y, bueno, no tuvimos claridad, no tuvimos juego asociado como para doblegarlo. Turco, acá, en su momento, en tu etapa anterior, habías dicho que, bueno, el campañón que se hizo es porque el equipo se había acostumbrado a ganar, parece que, si no se que mal la cuesta, son 15 partidos, parece que en esta etapa el laburo es doble porque parece que el equipo se acostumbró a perder, o no sumar, por lo menos, de tres. Eso es lo que nos vamos a consumar, porque hubo partidos anteriores a mí, en los cuales se tenía que haber ganado, y terminó empatado los partidos, pero es trabajo, esto es trabajo, hay que superar esta racha, este momento, y lo único que se hace es trabajar, pero con tranquilidad, ¿no? Creo que en ese sentido se pueden lograr cosas de inmediato, sobre todo. Viendolo y comparándolo con tu etapa anterior, como que antes, como el club jugaba mucho a lo que era la presión, a tratar de recuperar la pelota lo más cerca posible del campo rival, y de ahí atacar. En esta situación se vio como que hasta el equipo como que le cuesta salir a presionar, tiene que ser hasta, no sé si llamarlo, temor de ir y quedar pagando, siempre llegar un segundo a estar en la pelota. Falta de confianza, ¿no? En el momento en el que estaba, que es negativo, te hace llevar de todo, te hace replantear el hecho de decir si salgo o no salgo, si vamos de tres contra uno, tres contra dos, a ver que no salgo. Creo que en ese sentido gana la incertidumbre, ¿no? Lo que hacemos, y tratándose en una de los minutos, pasa el de los rivales, te complican, pero bueno, es tarea mía el hecho de empezar a trabajar en ese sentido también, vamos a tratar de ponerlo lo más responsable apto y óptimo para el próximo partido. Turco, ¿notás que falta reacción dentro de la cancha? ¿De qué? Física, no. De todo, digo. No, a mí me queda claro que no tuvimos claridad para jugar, ¿no? Bueno, la actitud está en que todo el segundo tiempo no dejamos pasar la mitad de la cancha de la luz, o sea, hicimos tratar de buscar el gol, no se dio, pero no creo que haya falto de reacción, creo que el jugador es el primero que quiere dar vuelta a la historia. Turco, ¿el campo de juego qué te pareció? ¿Se notaba deteriorado? Ustedes no está bien, pero bueno, sabemos que en el momento en que se estaba sembrando el lugar tuvo un partido, tuvo que estar también, y bueno, lo hizo los terceros bastante, pero bueno, siempre estuvo bien esa cancha, así que hay que darle tiempo. Turco, ¿notaste algún tipo de avance o retroceso respecto del partido contra San Martín? No, paramos dos equipos distintos, intérpretes distintos, tal vez San Juana sorprendió un poquito el esquema de ellos en los primeros 20 minutos, acá siempre estuvimos tranquilos con relación a que no nos dolerás, salvo de contra, o sea, si estábamos más parados el jugador de Nazaro nos podría llegar a complicar, pero bueno, son dos sistemas distintos, bueno, intérpretes distintos, lógicamente va a ver algo distinto. Sacando un par de conclusiones, en base al equipo que armás, en base al plantel que traes a cada partido, y viendo por ahí jugadores que se quedan afuera, que juegan en tu reserva, es como que vas haciendo un replantero del plantel justamente para llegar a fin de año y decir, por qué vas a contar, por qué no. Seguro sabremos de ellos, si saben que voy a contar con todos. Ya, pero necesito de todo, pero también a la hora de la competencia hago evaluaciones. Estoy para eso, para tomar decisiones, para elegir lo mejor. Me va a llevar tiempo, va hasta el 24 de junio que termine el torneo. Y tratando, voy a necesitar de todo. Hoy por hoy no podemos regalar nada y el que mejor esté va a jugar y el que yo vea que tiene condiciones como para seguir y seguir adelante en mi vida. Turco, más allá de las pocas situaciones que vos o el club para tratar de protesta, seguramente se les generaba pocas jugadas en contra. ¿Cómo cree que se trabaja en semana sabiendo que no se liga mucho? No, pero eso también tiene que ver mucho con el momento. Trabajar se trabaja, definición, reducido, con muchas consignas cerca del arco. Creo que un poco también el sistema de los rivales hace de que no tenga ese paso lugar. Y bueno, hay que trabajar en eso, en que aparezca la posibilidad y la concreta. Nada más, después anda el jugador normalmente en la cancha, que es lo que hacemos para lograr su jugador. Turco, ¿cómo te pareció el esquema de tres? A Caruso, ¿cómo lo viste en el danche? ¿Vas a seguir usando este esquema? Ahí, voy a ir probando, ¿no? Tal vez el segundo tiempo San Juan fue muy bueno. Con línea de tres, también, teníamos jugando todo el segundo tiempo. Hoy, tal vez, de entrada, encontramos un planteo muy duro, cerrado de la luz. Pero bueno, creo que es ir viendo, tal vez, la experiencia, el recorrido que tuve desde que vine acá, con la inteligencia como para ver el día de mañana, buscar otra variante, jugar con distintos sistemas y buscar lo mejor. Creo que hoy por hoy estoy para presentar al mejor jugador en su línea y ponerlo en mejor sistema, usarlo y tratar de que, a partir del campeonato que viene, quede el equipo con seguridad.